Los vecinos comparten lo mejor de su defensa y posible. Caseta familiar, encarnillo del arte de historias y peculiaridades. Nos lo cuenta Manuel de la Flor Benítez. La fecha de origen de esta caseta, sus creadores y pioneros en la inauguración de la cena de Epecaí. La erupción de la cerámica semillana en el piso, por Manuel Enrique Fuertas León, licenciado en Historia, profesor de secundaria y socio de nuestra asociación. Un recorrido por toda la surretería semillana que se remonta a la época andalucina y una proliferación de obras cerámicas a partir de los años 90 en nuestro municipio, destacando las tonalidades de Azul Cobarto y la técnica de la época. Decimocuarto encuentro con la Corte, por Rafael Cadenas, organizador del evento social y socio de nuestra asociación. Celebrado el sábado 17 de octubre de 2015 en el Salón de Astos de la Casa de la Cultura de nuestro municipio. Un regreso hecho a lo grande, con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ejecutísimo Ayuntamiento y de Miguel Ángel Ejecutivo. El alcaparrón por Antonio Manuel León y Antonio Grupo, miembro de la Junta Directiva de nuestra asociación. Una secuela material del fatídico julio del 36, restauración de la Iglesia parroquial. Siempre que los mis sueños rellevoramos aquel que usted hizo de nuestra historia local, hablamos de la guerra, perdón, hablamos de la quema de la Iglesia, aunque no fue quemada, sino saneada. Extensísimo artículo realizado por Juan Guillermo Bonilla Jiménez, licenciado en Historia de Arte y profesor de secundaria. Mario, un técnico de sueños de éxito en el Sevilla Fútbol Club. Por José Manuel, oliva, periodista, cadena. Mario García Hernández es uno de los entrenadores canteranos de moda en el fútbol español, actualmente compagina su trabajo como gerente en la empresa familiar Cercusa, junto a sus hermanos con la coordinación del equipo Alevín de Sevilla. La final fue de Barrocecho en Gremiso. Elabora el artículo, el Club de Barrocecho de los Alcohues. En mayo de 2015, nuestro pueblo acogió la final Club de Barrocecho para el ascenso a la provincia en la que cuatro equipos del segundo semio provincial ha dedicado. Se desarrolló en el pabellón de Tecordes de Santa Lucía, teniendo el Club de Barrocecho de los Alcohues con alfimil. Se consiguió un tercer puesto, desde que les hizo sentirse orgullosos, ya que son un equipo joven. En las últimas páginas de nuestra revista podemos encontrar cuatro artículos realizados por José Manuel Muñoz, en los cuales nos dan a conocer los primeros contactos con el mundo de la pintura, sus trayectorias, carteles y proyectos. Autor de Nuestra Bordada, Conversación con Juan José Gassi. Conversación con el conductor Ricardo Jiménez. Autor del maravilloso cartel de Semana Santa 2016, de viso de alcohol dedicado a nuestra solemne Virgen de los Dolores. Intemperio. Su primera exposición individual, Conversación con Federico Jaime López. Pudo contemplarse en el Centro Cultural Convento de la Preset, desde el 6 de febrero al 6 de marzo de este año. Nuestro cartel de la Fiesta de la Santa Cruz, 26, realizado por Isabel Juan Cali. La esencia de la fotografía de la calle. Conversación con Antonio Enrique Ojeda. Por José Manuel Muñoz. Le han traído las diferentes disciplinas, la literatura, la música, la mística, la litología, nutriéndose siempre de la fuente original de las cosas. Lo que intenta transmitir a través de su fotografía es la aglutinación de todos esos conocimientos, en teoría, su propia personalidad. Y como cierre, hacemos un canto a las fiestas, a nuestra gente, y a ese símbolo universal del amor que es la cruz, y de que sea ésta en la fórmula de un sencillo árbol de romero, la que protagonice y presida cada rincón de nuestro pueblo. Son palabras de Aurelio Bonilla-Quiménez en su plebón de la Fiesta de la Santa Cruz, pronunciado en el mismo lugar el 30 de abril de 2015. Para finalizar esta presentación, agradecer a la anterior Junta de Gobierno por formar el primer envión de lo que con el tiempo sería la Asociación Cultural Amigos del Viso. Por todo el esfuerzo y trabajo realizado, fruto de ello el que hoy estemos aquí. Y deciros también, que la revista está en buenas manos. Al actuar presidente de nuestra asociación, va a lo menos algo a la hora, cuya forma de proceder es insustituible, considerado cerebro y motor incansable de impulsión de la asociación. Gracias por tomar la rienda y por robarle gran parte de tiempo a tu familia y dedicarlo a nuestros bisueños y bisueñas para ser un buen amigo de Luis. A todos vosotros aquí presentes por acompañarnos y apoyar nuestros proyectos. A nuestro ayuntamiento por darnos cobijo en nuestros actos culturales. y aménmigo del alma, a quien dedico hoy mi presentación, el causante de que yo formara parte de esta asociación el 29 de octubre de 2015, para aportar mi granito de arena y colaborar en lo que sea posible, ya que un viral fuerte se nos había marchado. Quedándonos huérfanos del amigo, de esa mano derecha, de la irrepetible persona, de esa sonrisa eterna, de que hizo de su trabajo y de su entorno, su familia, sus ilusiones. Nos abrió camino, nos dio paso, nos impulsó, nos dio a conocer, nos hizo permanecer, nos incluyó entre sus amigos, nos respetó, entregándonos todo su cariño. Nuestro querido Manolo, el que deslochaba sabiduría, con el que siempre podía tener una conversación, al que le cambió la vida, y que en sus últimos WhatsApp solo escribía dos palabras que resumieron toda una vida. Y que esa dos palabras dedico hoy a mi asociación Amigos de El Viso. Para antes, y un beso. Feliz Fiesta de la Santa Cultura. Aplausos. 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 todo su contenido y acercándonos a través de la palabra a los pueblos de Luis. Nos ha dejado todos regresamos con la exposición de Heche. A continuación, tomará la palabra de Lola nuestro secretario, que nos acercará, aunque no hace falta, creemos, por la trayectoria que tiene en ese tiempo a la persona cargada de organizar este año a la última portada, nuestro amigo López. Sobre el Bebe García, no voy a hablar de la persona, creo que no estoy suficientemente practicado para ella, voy a hablar del personaje, del pintor, del artista. Bebe no necesita presentación, basta combinar, observar, apreciar el inglés con que pintan, lo glorífico que lo muestra y la velocidad con que asimila lo que produce y reproduce. Para él, disponemos de una plataforma digital como Facebook, donde, con asimilidad, nos va mostrando la mayor parte de su trabajo pintor. Nos conocemos de toda la vida, pero especialmente nos acercamos, todos los últimos años, el mundo del dibujo de la pintor, de manera que, inéditamente, coincidir con él en algún sitio y empezar y terminar hablando de él. No se reconoce a sí mismo en el mundo del dibujo hasta que la conversabilidad ha sido el dibujo a su hijo. En 2010, decide inscribirse en los cursos de dibujo y pintura en partida de frecuentamiento, donde se encuentra como profesora, Juana García, nuestra presentadora, que, posteriormente, es sustituida por el libro de Franco. Muy pronto, siente una creciera reacción con la técnica del pastel como medio pictónico. A partir de ahí, y en muy corto periodo de tiempo, se pone en contacto con los tres pastelistas más importantes del panorama pictórico mundial, que tenemos cerca y a los que pudiera acceder. En primer lugar, contacta con un joven belloso, cuya obra le ayuda a entender que esto es lo que él quiere hacer. En 2013, se inscribe en uno de los talleres que imparten ese libro. Este mismo año, viene a realizar carteles de nuestras fiestas patronales. Más tarde, conoce a Aurelio Rodríguez, con quien se inscribe en un taller de retratos a pasteles de su estudio. Posteriormente, se inscribe en un taller de este mismo autor. Finalmente, conocer a Vicente Rodríguez, que completa la terna de los mejores pastelistas y que realiza un post-show en Sevilla donde ve que se inscribe. Condensar el tabaco que impuesta especializada formación es solo llevadera a cabo con el trabajo diario del pastel. Y es que, a la hora que nos muestra, se distancia sobremanera durante él. Ha sido mención de honor en el Centro Nacional de Pasteles de Arte de César 2015. Y finaliza en el virtual de la Asociación de Pastelistas de Españoles ASPAS. Ha participado en varias exposiciones colectivas y en unos meses nos complacerá con una individual en nuestro pueblo. Dos cualidades le definen pictóricamente. Su evolución técnica que avanza a paso tan aprientado que ha superado su propio origen de pintura. Por un lado y su interés personal con la pintura, una volacidad propia de un hombre apasionado por el tiempo. Con la excusa de hacer una entrevista con esta revista, pude adentrarme en su lugar. Una vez allí, se dio por la cara que me puse, se me ofreció a mostrarme el regalo de portada que nos ha hecho. Decidí hacer primero la entrevista y luego la obra de portada. Me sentí feliz. Memoricé cada uno de los trazos y me los guardé para aplicar a mis compañeros de 21 días. No voy a hablar de la portada. Y mejor, y mejor que el propio Pepe para que nos discute sobre él. Pero puedo decir que me dejamos explicarle a mis compañeros de junta. Resumir y siento que se trataba de un mismo pastel de suma belleza. Y que el tema ha elegido no solo social y justicia de la asociación, sino que no lo ha sido bajo. Nos impulsaba a seguir con nuestra obra. No he nombrado obra con que el condado de Pepe es nuestra revista, ya que en las vainas interiores nos ha encontrado con un espectacular retrato de nuestros amigos orgullosos. Retrato que capta su personalidad y que nos transmite, no menos, ánimos en días unos de otros, como el de otro. Siempre he querido que lo que armamos en el dibujo disponemos de tres herramientas sobre la que monta de otros mundos. La capacidad de observar, la de interpretar y la de crear. Tú, Pepe, me has enseñado que esta es una experiencia casi mística, que nos ha llevado al marco y que nos ayuda a vivir. Alguien, en una ocasión, y hablando sobre ti, me dijo que en cada cosa que hacías, terminaba siendo el mejor. Sinceramente. Espero que te empiece a interesar un arrepentimiento. Ahora sí, Pepe, muchas gracias, presentando tu orden. Aplausos Le dije que no hablas también de mí. Pero pobrecito. Y sabe lo que hay que hacer. Acabas en la ropita a la feria hablando de un amigo antes de la club. El bardo verde también fue dicho. Cuando me propuso en hacer el trabajo en sí. Porque fue en una fiesta, donde nos fuimos y nos estábamos comiendo, echando un rato y después nos habíamos tomado ya el fútbol respectivo combinado. Pero entonces viene el hombre y nos lo pone, también fue dicho. Esto es lo que hace. En primer lugar, tengo que decirlo también, aunque ya se ha hablado mucho de él, pero sí que es lo que se echan de menos los arcazos, los arcazos, los arcazos, los arcazos, los arcazos, los arcazos, los arcazos y los arcazos. Y por ahí, todo eso. Unos signos grandes, que ha dejado en todas las actividades culturales que se hacen en este pueblo, en este ayuntamiento. Te queremos, Manolo, y te echamos mucho de él. Quiero dar la gracia a la asociación por recomendarme esta tarea de hacer la portada de lo que se está convirtiendo en un libro, en una revista de gran peso y de gran contribución a la construcción de la cultura y de lo que es nuestro pueblo, de nuestras acciones y nuestro ser. Estos son los encargos que yo llevo fatal, porque me puso una tensión a la que no soy acostumbrado, solo porque tengo poca experiencia todavía, con Víctor, que me puso una tensión añadida a todo y lo llevo fatal. Pero este, este me resultó especialmente tranquilo. Desde el primer momento, porque lo haciendo, es una oportunidad con mucho tiempo, y porque el motivo es que ahora lo tengo totalmente libre, ¿no? Entonces, eso fue muy importante para mí, ¿no? Que yo no me sienta encorsetado en cuanto al tiempo, en cuanto a lo que hay que hacer, ¿no? La obra, me ha hecho mucho trabajo de encontrar una composición. Porque, desde que tengo que encargar una cosa así, pues ya a la cabeza empieza a funcionar, y empiezas a hacer cosas, a ver cosas, y empiezas a ver qué quería hacer, y ya no, pero, no me encontraba, no me encontraba, no me encontraba. Primero, un barajero de cuatro opciones al principio, pero, no tenía consistencia porque no lo veía claro, y todos los acontecimientos también, pues, y siempre dejaba la primera, una primera posibilidad. El motivo de la cruz, no es donde hubo un momento, porque la Cruz de Mayo, digamos que es un motivo, un elemento de la cartelería de nuestro pueblo, ya bastante, digamos, usado, ¿no? Entonces, tiene más que ver todas las fiestas, que por las aramistas, ¿no? Aunque vayan íntimamente ligados, y son simultáneos en el tiempo y tal, pero, tiene más que ver con una cosa que con la otra. Entonces, yo he querido romper un poco con esta, digamos, con esta tradición, de poner la cruz, también a la modalidad de los temas. Lo que se tenía claro es que la figura humana tenía algo presente, ¿no? En el trabajo que hiciera, siempre, en todo lo que hago, me gusta que es la figura humana, ¿no? O sea, la persona como tu amistad, ¿no? Y entonces, pues, dándole vuelta al tema, y bien divertido, pues se me echaba encima, pero no encontraba, por favor, no encontraba el momento. Y una noche, pues, antes de que haya dormido, estando ya en el silencio de la noche, en la oscuridad, en el medio dormitorio, la verdad, muchos de ustedes aquí sabéis, ¿no? La poca afición que yo tengo a dormir, ¿no? Mi número me llamaba el Martinito. Porque, por lo cual traje de muchas veces, por la noche, en mi casa, me llamaba de un cómodo de agua que se tomó misión porque no hubo dormido, que se solucionó a la opina, ¿verdad? Pues, en una de estas noches, ahí, dándole vuelta a la cabeza, de pronto, veo a un niño, cogemos agua de la fuente del moncoso, y entonces, exactamente, lo que ustedes estáis viendo en esa agua, ni más ni menos. Se me viene a la mente un niño, que es este niño, el niño tenía la tranquilidad de que anda por aquí. No otro que. Eso es que no se ve con gente agua de la fuente del moncoso, ¿y esto qué significa? ¿Qué tiene que ver con esto? Al resucramiento del ISO y todo mental. El símbolo que de pronto entiendo es que veo a un niño o a un CSV joven, recogiendo agua de una fuente donde pone un acerejo que pone dedicado a nuestros mayores entiendo el agua como legado cultural, histórico un representante de las generaciones y sueñas nuevas recogiendo este agua y bebiendo de este agua ¿qué quiere decir? bebiendo del agua de nuestra historia bebiendo del agua de nuestra cultura de nuestros dichos de nuestras tradiciones de nuestro lenguaje de nuestra gente el piso es rico en todas estas cosas y ahí encontré yo una psicología encontré un motivo más que satisfactorio con mi punto de vista para ilustrar la portada de tan señora revista el lugar es un lugar precioso pero recomiendo que vayáis de vez en cuando por allí quizás desconocido para mucho donde está la vuelta del mocoso antes de llegar a venir a la cama y allí hay un implame maravilloso no siempre respetado porque siempre nos olvidamos algún travillo algún botecillo después de la pacoche y cosas así entonces son cosas que deberíamos cuidar un poquito más quiero agradecer en ese momento a José Jesús Maravill que en aquel entonces cuando se construyó aquello supe alguien me ha dicho que era el delegado urinino y que tuvo el acierto de poner un azulejo delicado a nuestros mayores entonces en parte le agradezco mi opinión a él esta contribución porque es servido de inspiración también para que pudiera hacer esto así que con las cosas estas cosas tan bonitas y tan bien hechas el tiempo no pasa por ellas pero siempre es un buen momento para que hacer y yo únicamente le doy la gracia a José en su precepta y de la música hay una cosa en la obra el azulejo está transformado a nuestros mayores está igual está así en el propio azulejo pero después con ese lentísimo ayuntamiento de Vizio Alcor que yo lo he transformado en poner el título de la asociación Amigos del Vizio Amigos del Vizio tienen una que alguien me lo ha dicho muy bien apuntado cierto que tiene una pequeña incorrección ortográfica porque pone del Vizio con la contracción del D y el X eso no es una forma gramática de lo que estoy correcta pero yo he respetado lo que decía Amigos del Vizio Alcor en su tiempo Vizio que fue un Vizio excelentísimo elemento del Vizio entonces solo he respetado Vizio o sea que se va a tener una falta de actores ni un funcionario este cuadro tiene muchos detallitos y os invito a que lo veáis aquí de cerca porque tiene muchos detallitos que es muy interesante no sea que trabajaba el ladrillo como protagonista también de la obra muy necesariamente o con el colesanitre del agua el color del ladrillo rojo muy propio de nuestras casas de nuestros pueblos de las construcciones de nuestro pueblo y solo con la vista principal el niño el agua y la frontera que es lo que más es que lo que se trata después de la vegetación pues es un poco inventada es un poco disuelta perdida hay partes del cuadro que se interminan incluso cuando me interesa me interesa por los motivos fundamentales que son los que dan le dan el sentido a la calabra ¿no? las técnicas de toaster como bien he dicho Somer yo soy una técnica que es un medio editor pero me encuentro en mi curso muy cómodo necesito preguntar otra cosa sinceramente he hecho un post pero este quizás sea porque la persona nerviosa así inquieta como en mi caso pues le queremos resultados rápidos entonces tenemos una ausencia para la alimentaria que quiere un resultado para que y el marter pues se presta mucho en eso porque es una técnica seca que va que va consiguiendo resultados sobre la marcha que va secado 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 que va a trabajar bien pero los resultados son muy sorprendentes y además son grandes y por lo cual yo tengo claro lo que hago con este medio y por último aquí tenemos a dos personajitos que es el que es el protagonista del cuadro que se llama Pedro que es el mismo que yo vi en aquella noche cuando me imaginé la composición que está muy cansado no sé quería decirnos alguna cosita para terminar pero no sé yo pues desfacando mucho los dos no sé yo si lo va a salir pero él también quiere deducar su mensaje ¿no? Te voy a Pedro Hola soy Pedro y estoy contento en representar a los niños del piso en este cuadro y mi deseo es que cuidemos de nuestro cuerpo y bebamos siempre del agua de nuestro medio gracias bueno ya está cerca del final ni que decirme cabe que para hoy nosotros hoy el día de hoy para nosotros era un tiempo importante un sentido pero la verdad que todo el mundo ha puesto un empeño importantísima desde que ahora la presentadora el doctor y la veía el bien hecho más sencillo y más agradable a continuación vamos a hacerle entrega de unos detallitos en el fuero tanto a nuestra presentadora como al director así que ahora y con nuestro agradecimiento a Pedro le vamos a dar un detalle de nuestra portada enmarcada para que la guarden y conceden con cariño en primer lugar nuestro presidente Bartomero hace entrega al pintor de esta portada enmarcada gracias en segundo lugar pero igualmente nuestro presidente ya se entrega de este recuerdo a nuestra presentadora Juan como les decía vamos llegando a la conclusión de nuestra lista en esta mañana festiva ahora queremos contar con la licencia de la actriz para que nos denie una palabra el señor tóxito de la alcaldesa y socio de la asociación acá Juan Gil gracias amigo amigo del viso presidente de la organización de la organización gracias por permitirme decir una palabra de representación del entoniento del viso de la autor la asociación cultural amigo del viso es una de esas asociaciones a las que agradecemos profundamente el empeño que ponen en trabajar para llevar a la ciudadanía nuestra historia nuestras tradiciones nuestras fiestas se nota que no solo es la seriedad y la responsabilidad por la que asumen los cuestionarios importantes de nuestro pueblo de nuestro pasado sino la entrega y el camino por lo que lo hace junto a la asunción Fuente del Sol también en el primer caritón del Pilar hacen un trío impensable para conocer nuestro pueblo de donde viene para saber hacia donde va y observamos como otra se suma desde otra perspectiva a conocer todo lo que podemos reconocer a conocer todo lo que podemos reconocer relacionado con el viso hoy presentáis la revista de amigos del viso que recuperaste en el año pasado y que vuelta las cargas con un excelente trabajo de investigación sobre el mundo de las tradiciones más nuestra fiesta de la Santa Cruz revista muy preciada la más preciada nuestros vecinos y vecinas las guardan con mucho cariño es decir se ha convertido en un objeto de coleccionista gracias por volver gracias por seguir trabajando con nuestro pueblo desde el lloviento del piso os queremos transmitir fuerza y cariño y que esta revista siga abordar su curiosidad con un número de personas cada vez mayor muchas gracias muchas gracias para pronto para acá y ahora sí llegamos al cierre desentrañable y sentido alto que con tanto cariño hemos organizado un año más yo me despido de ustedes agradeciéndoles vuestra asistencia y atención pero antes pero antes de marchar también la palabra a nuestro presidente va a lo mejor a la palabra que lanzará esta 22ª presentación de nuestra experiencia de esta gente muchas gracias si me lo aprecio a todos que me han precedido la palabra espero que el auténtico artista ha sido el niño que me ha gustado un abrazo un besito como el presidente que le va aitar con María me he digamos para ser breve sobre todo por la hora que tenemos ya aunque a mí tengo que decir un poquito más que lo hace a mi normalidad porque ustedes que ustedes comprenderán a muchas 10-3 alcalde y como me director general de la Junta de la Junta de la Momentana de la Junta 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 de la 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 Junta Constitución Municipal, Juan Rafael Pesepa, socio número uno de nuestra situación, Guida Juana, representadora de la revista, Julio Pepe, por favor, de nuestra costada. También un saludo a Rafael, que nos acompaña hoy que viene desde La Campana, es el hijo de la situación, amigo de La Campana, el que lo está con nosotros aquí para conocer de primera mano, pues como es el teatro, espero que tenéis un gran recuerdo y que en La Campana podáis generar algo similar. Estimados socios de la asociación, el monero de la fiesta, la doctora del cartel, presidente de la asociación de que se hace de mayo, el mismo golpe, presidente de la asociación cultural, el sol, representante de la asociación, el mandato y colectivo, señoras y señoras, bueno. Un año justo en el día de hoy, en el que unos cuantos amigos de viso, apelados por unos donde visueños y visueñas, veíamos cumplido de nuevo el sueño de ver nuestra revista de fiesta de la Santa Cruz en la calle, llegada la viespera de la asociación cultural y hoy, nuevamente, esa ilusión se ha renovado y es principalmente por lo que estamos viviendo. He de decirles que ese descanso, ese dulce sueño que mantuvo la asociación hace unos años, me ha servido para despertar con una fuerza inusitada, con unas ganas tremendas e increíbles para seguir trabajando con nuestras condiciones, nuestras costumbres, nuestras historias y organizar un fin de actividades, tal como hemos hecho a lo largo de este casi año y medio del pasado. Pero todo esto no sería posible sin el compromiso que vive demostrado por mis compañeros juntas, sin duda, por el apoyo judicial de los más de 100 socios y socias con los que contamos en la actualidad. Y, por supuesto, sin el apoyo de todas esas empresas que se unen de los colaboradores de la institución municipal que nos ayuden de distintas formas a las redes de la asociación culturales. Pero en este recorrido de terreno de 2015, no toda ha sido alegría esa situación. De nuevo, la pérdida de amigos, socios y compañeros se ha hecho la situación. Me van a permitir, y creo que se entenderán perfectamente, que dedique como precedente en unas simples palabras a mi amigo, a mi compañero, a los reposos. He decidido en el mes de agosto pasado, le concedimos, como se ha dicho aquí ya, título póstumo, nuestro premio San Miguel como que dice. Hace justo un año, un 2 de mayo, como les decía al principio, también queríamos demostrarle nuestro cariño y reconocerle su labor con un sencillo menado, el cual él no esperaba y que agradeció profundamente. Aún recuerdo las palabras que le decía a Pepe, Pepe, ¿qué tal? Nosotros nos alegramos enormemente de haber sudado, pues en vida se saborea mucho mejor que esta alegría. Estoy convencido de que merece mucho más y en ello sigue nuestro empeño, esperando que toda esa dedicación que tuvo a los demás en vida, que tuvo con su pueblo de BISU, sea reconocida como merece. Seguro estoy, que desde el cielo, él y todos nuestros que nos dejaron, estarán disfrutando con nuestro trabajo y alejándose de que continúe en el término emprendido. Qué mayor homenaje a todos ellos, él sigue trabajando desde nuestra asociación, con los lectores y en sus tradiciones, por el PISU, por el corazón de la Nación. En cuanto a la revista, ya no la ha declarado la representadora, a la cual felicito y destaco su disponibilidad a la presentación. Gracias, Juana, en mi nombre y en el de la Junta Directiva, así como en el resto de socios y socias, por tu intervención y por tu palabra. En la portada de este año, poco más que añadir, pues ya lo has hecho todos vosotros. Gracias igualmente a ti, Pepe, por ese cariño con el que contaste el encargo y por el resultado final. Bien sabes cuánto hubiese gustado a la menor de poder compartir contigo y tú con él. Agradecer también a Marco Villegara, mientras con Enés Martín, su institución muy ayuda como miembro del jurado del concurso de poesía y narración sobre nuestro fiesta de la Santa Cruz. Felicidades a los premiados de forma en llamar con nosotros como socios juniors. Y gracias también a los de sus niños y niñas que han colaborado y participado en los centros de cubanes por acoger nuestra iniciativa, en especial al colegio Gil López, por esa amplia participación. Por otra parte, quisiera públicamente agradecer a José María López esa labor casi diaria que me gusta lleva a cabo recopilando fotos, subiendo fotografías antiguas a la página de Facebook, me piso la memoria, o recabando datos sobre distintas cuestiones de nuestro pueblo. Estoy aquí en la revista de mañana y nos ha hablado alguna de ellas. Un buen ejemplo de esto que digo que contiene la red. Además, han sido el encargado de coordinar nuestra exposición de fotografías antiguas en colaboración con el Ayuntamiento de Florida y que también invito a que visiten hasta el próximo 2 de mayo. En este capítulo de solicitaciones y agradecimientos, a Cero también con Nisa Moreno, a la directora del cartel de la fiesta, que con su pincel y buen hacer, nos han anunciado este año nuestra cruz de mano. Y como no, a Don Samuel Quirera, el pregonero de este año. De nuevo, gracias por tus palabras en tu pregón, para comenzar su oración y por hacer esa mención sincera y recordatoria que tuviste, a quien durante muchos años fue el encargado de organizar todo cuando estaba relacionado con la salvación a él, al ya recordado de la novela. Quienes llevan muchos años en la acelación, sobre todo quienes hicieron la tadura, recordarán cómo el inicio de todo esto fue una campaña para la restauración de los cuadros de la tercera mayor de nuestra maravilla. Este año no nos hemos querido sumar a otra cosa. Si bien de muchísima menor envergadura, sí de gran importancia para el toro de la visión de la luz. Ustedes ahora en este caso día, mientras han estado realizando labores de adelantamiento y pintura, justo aquí al lado, en el convento del Corpus Christi, aparecieron unas inscripciones relativas a dos personajes históricos de estrecha relación y vinculación con el municipio, como fueron Antonio Gatti, la primera de Mendoza, la cuarta condensación de la tercera filial, fundadora de dicho convento de la universidad de los descanso, y otras sobre su hijo, Carpar Pan, enterrado en dicho edificio. En alguna parte de investigación, la almendada de nuestro padre y Jesús recabó información y localizó los dos cuadros que en su momento lucieron en las paredes de también un punto convento de cuarta inscripción. Así nos ofrecimos a la almendada, como asociación cultural y como nuestros propios institutos recogen, para la búsqueda de fondos económicos para que una copia de esos cuadros vuelva a lucir en el mismo lugar en el que elegamos. Simplemente seremos el medio para conseguirlo, pues sin duda los protagonistas serán ustedes los que sueñan las de sus hijos. ¿Y cómo? Pues comprando la merita que hoy presentamos. Pues un número de los cuatro recuestas lo donaremos este año a este año. Y por otra parte, adquiriendo una pulsera como la que he visto en la entrada por el simbólico ofrece esta reunión. De todos y todas vamos a conseguirlo, pues parafraseando en el programa de la pulsera, todos somos adivineros. Y ya para finalizar, agradecerle su existencia a este acto, agradecerle al intervento, a los puestos municipales, que no hayan salido de este parque para llevar a cabo nuestro acto, que por circunstancias tuvimos que posponerla este día para no hacer un principio con el fregón o por otra parte, que ha dado. Y como en la forma de mi familia, aquí nos vamos a un socio, hay que pedir, yo hay cosa por eso, aquí creo que no hay que hacer el llamamiento, para que se hagan socios de la asociación, que se sumen a esta familia por una cantidad simbólica de 20 euros, y por último, pues, les darles una fiesta de fiesta de la Santa Cruz y les darles a los que agradecen. Gracias. Muchas gracias.